El vehículo eléctrico en un concurso de ideas utópicas en Madrid que gané como arquitecto hace 15 años. Pero siempre ha sido aquí con la colaboración de otras personas en Play Honda que hemos podido hacer el vehículo real. Hay un proyecto para hacer un servicio piloto en Costa de Guise, con un número reducido, 5 o 10 vehículos, para ir probando el sistema. Eso con un vehículo ya homologado y pues entre unas cosas y otras va a tardar un par de años. En Parallelo, no obstante, estamos colaborando con personas en Alemania e Inglaterra para hacer un proyecto europeo para llegar a más alcance. Es un ciclomotor, está clasificado como microcar pesado, por lo cual no puede ir más rápido que 45 kilómetros. Puede ir más rápido, pero no es necesario. Y como esta ciudad, pues tampoco requiere mucha autonomía. Entonces, normalmente con 100 kilómetros sería suficiente. Supongamos que podría tener unos 10 o 12 usuarios por día, pero basándonos en 8 usos por día, el precio sería en torno a los 3 euros por viaje. Es un precio quizás el doble que el autobús, pero bueno, también puede llevar dos o tres personas. Estaba previsto para un Madrid sin coches, originalmente, sí. Está previsto para la gran ciudad donde hay más demanda, pero antes de llevarlo ahí hay que hacer pruebas en unas zonas más limitadas. Pero también aquí es un sitio ideal para toda la vida también, para turistas siempre sería muy útil. Hoy en día hay unos hoteles en Costa Guise que están a 4 kilómetros de la playa. Entonces, el autobús pasa cada media hora. Entonces, vas andando o esperas el autobús mientras se puede tener unos cuantos vehículos así explorando en la puerta, y lo coges y lo dejas cuando quieras. No tendría ningún sentido comprar este vehículo. Tiene un sistema especial y además es un vehículo muy robusto. Hay microcads eléctricos más baratos, entonces no compensa. Vimos con el taller de Mexicán en Playa Onda, con varias personas de ahí. Un señor de Jerez, Juan Pedro, otro de Francia, Janif, y un electrónico que ha hecho todo el desarrollo eléctrico, Roberto, que es de Italia. Pero todos vivimos aquí. Estoy muy contento de tener la posibilidad de enseñar el vehículo hoy. Y espero que alcanza un interés para poder sacar un proyecto adelante con otras personas que requieren el proyecto en el futuro. Gracias. 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 Gracias.